Y ahora vamos con la caricatura del día, el Bisne Migrante, animada y comentada por el caricaturista de Confidencial, Pedro Javier Molina. Hola gente, en el programa de esta semana del pasado domingo, salió un reportaje que también está ahora disponible en Confidencial. Se trata de una entrevista con un exfuncionario del aeropuerto de Nicaragua, que explica con lujo de detalles cómo funciona la telaraña corrupta de tráfico de migrantes. En el reportaje se explica cómo empezó todo con la Habana-Cuba, para luego ir expandiendo el Bisne, ofertando a Nicaragua como trampolín migratorio al imperio a gente de otros países, sumando primero otras islas del Caribe, como Haití o República Dominicana, entre otras, hasta alcanzar en estos momentos países tan lejanos como Libia, Senegal o India. Eso sin tomar en cuenta a todos los venezolanos y demás gente que hace la ruta desde el sur de América y pasan por Nicaragua. Y oigan, este no es un Bisne que ya pasó, este es un Bisne que está pasando. Es más, este es un Bisne en expansión, por lo que todavía es difícil calcular a cuántos millones de ganancia asciende este vividor negocio de exprimir los sueños de la gente por un mejor futuro. El reportaje menciona a las diferentes instancias e incluso algunas personas concretas embarradas en el coyotaje que se da en el aeropuerto de Nicaragua. Desde los que buscan, alquilan y reciben los aviones, hasta los taxistas que esperan a los migrantes traficados afuera del aeropuerto para llevarlos a la frontera. Así es, esos números de turistas con los que la dictadura saca pecho en foros internacionales no compran ni un llavero de bolerito en Nicaragua, no ven ni un volcán, no se comen ni un pescado a la tipitapa. Porque uno, vienen en carrera y dos, ya la mafia traficante de migrantes les ha exprimido toda la plata que podrían traer. Estamos pues ante un régimen que expulsa a su propia gente para que luego esta lo mantenga con remesas. Y además de eso, trafica con la gente de otros países para igualmente seguir llenándose los bolsillos. Y todo esto lo hace a la vista y paciencia de la comunidad internacional, como si fuera un negocio legítimo y no un vulgar crimen. Sí, es cierto, finalmente algunos países están comenzando a tomar nota y hacer algo al respecto. Por ejemplo, esta semana en Libia fue ordenada la captura del director comercial de la aerolínea Gadamés Air, una de las que forman parte del negocio del coyotaje trampolín en Nicaragua. Pero eso es poco y bastante tarde. El régimen Nicaragua y sus socios del autoritarismo internacional se lucran de los migrantes mientras los usan también como arma para atacar a Estados Unidos, buscando así incluso influir en las próximas elecciones de este país, sin importarles la vida o la seguridad de aquellos a quienes trafican. Por supuesto, urge una mayor beligerancia internacional para detener este asqueroso negocio, del que solo se benefician los mismos verdugos que impulsan a su gente al exilio. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.